Nos encontramos en esta mañana con Leopoldo Musa, que en este caso viene en calidad de precandidato a primer consejero escolar por la lista que encabeza Dordón. Y bueno, en este caso ya sabemos que tenés mucha trayectoria, sobre todo en la educación, en el consejo escolar. Bueno, quiero que nos cuentes un poco tu mirada con respecto a la actualidad en materia de educación y qué cosas son las que más te preocupan o que cambiarías. Bueno, Eli, muchas gracias primero por el espacio. Yo lo que siempre digo es que nosotros tenemos que recortar el trabajo que tiene el consejero escolar, porque tu pregunta abarca muchos aspectos y quizás el que el televidente pueda pensar primero es el aspecto pedagógico. Yo tengo recorrido, sí, efectivamente como director de la Escuela de San Martín, como inspector, como docente, tantos años en secundaria y en superior, pero nuestro trabajo en consejo escolar es otra cosa, exacto. Entonces, digamos, trabajamos cuestiones de infraestructura escolar, cuestiones que tienen que ver con los comedores, con el transporte, con el manejo de auxiliares, y esa es la tarea que tiene un consejero, y es la realidad que un consejero puede modificar. Nosotros estamos realizando hoy por hoy un trabajo a conciencia en consejo escolar, creo que hay mucho por hacer, como siempre, pero uno cuando asume un rol, un trabajo siempre empieza desde donde dejó el otro, así que creo que durante este tiempo se ha trabajado mucho, por ejemplo, en adaptar todo lo que es la estructura de gas de las escuelas, toda la infraestructura para calefaccionar las escuelas en invierno, creo que se ha hecho un trabajo también en relación a recuperar la infraestructura escolar, y seguramente hay mucho más por hacer para embellecer las escuelas, para darle a los alumnos y a la comunidad educativa un ambiente mejor de trabajo en las escuelas de salto, pero creo que se ha hecho a partir de un consenso y un trabajo en común de los consejeros que nos ha tocado, digamos, estos últimos años, hacernos cargo del manejo del consejo escolar. Ha habido un avance, por ejemplo, claramente en lo que tiene que ver con la infraestructura de gas en las escuelas, y eso obedece a una política pública, porque comenzó con la gestión Vidal hace varios años, en 2018-2019, y continuó. Así que creo que hay que profundizar aquellas cosas que se hicieron bien, creo que hay que también articular con el gobierno provincial y con el gobierno municipal, y por eso dije en la presentación y reitero hoy que el vínculo entre el consejo escolar y un municipio, en este caso, en manos de Esteban Dordoni, va a ser mucho más productivo porque va a entender el trabajo en conjunto, algo que hoy es muy difícil con la gestión de Alessandro, por la forma que Ricardo Alessandro y Camilo Alessandro tienen de gestionar, es muy difícil la vinculación y que se genere un ambiente de trabajo, digamos, productivo con el municipio, porque, bueno, siempre lo que intentan es llevar agua a su molino y no entienden el trabajo en conjunto, el trabajo en común, en donde uno reconoce al otro, en este caso, tanto el intendente como los consejeros somos elegidos mediante el voto popular, así que tenemos legitimidad para trabajar cada uno en nuestro ámbito, pero bueno, creo que otra forma de gestionar sería mucho más productiva para la comunidad educativa y para el trabajo en común. Por ejemplo, en lo que es el manejo del fondo educativo. Nosotros no hemos tenido participación en lo que tiene que ver con la prioridad, por ejemplo, priorizar trabajos para que se utilice ese fondo de mejor manera y la verdad es que el consejo tiene mucho para decir en ese sentido. En la gestión anterior, en la gestión Vidal, había una carta acuerdo en donde el consejo escolar y la intendencia municipal se ponían de acuerdo en las prioridades, eso dejó de realizarse en la administración Kicillof y el manejo del fondo educativo corre por cuenta solamente del municipio. El consejo escolar tiene un monto mucho menor de dinero para resolver todo aquello que las escuelas le solicitan y creo que lo ha hecho de una manera aceptable, de una manera buena. Ahora, creo que se podría hacer mucho mejor si todos los recursos que llegan para educación se pueden coordinar entre la intendencia del consejo escolar y por supuesto los directores de los establecimientos educativos. Te hemos escuchado en otras oportunidades, hemos visitado el consejo escolar en varias oportunidades y has estado en notas donde has estado bastante de acuerdo con este presupuesto con el que cuenta el consejo escolar y se ha dicho en algún momento que el presupuesto llegaba y que llegaba bastante bien. Ahora, ¿ese presupuesto no lo gestiona solamente el consejo escolar entonces? Digamos, hay dos recursos distintos. Un recurso que llega directamente a la municipalidad vía fondo educativo y un recurso que llega al consejo escolar para todo lo que es infraestructura escolar que es mucho menor, ¿sí? En relación 10 a 1 para que el vecino de Salto lo entienda con facilidad. Cuando llega un peso para el consejo escolar llegan 10 para la municipalidad para realizar, digamos, inversión en materia educativa. Entonces, bueno, esto ha sido a lo largo de los años, tampoco es responsabilidad solo de la actual gestión. Digamos, a lo largo de los años se ha elegido enviar dinero directamente a los municipios en detrimento de los consejos escolares. Yo creo que con el dinero que llega al consejo se han hecho muchas cosas, ¿sí? En base a un buen trabajo del consejo escolar, ¿sí? A una buena asignación de los recursos, un trabajo silencioso muchas veces en donde se han cambiado techos de escuelas, en donde se han arreglado baños de numerosas instituciones, techos de numerosas instituciones. Bueno, entonces lo que vengo a decir ahora es si ese recurso estuviese coordinado municipio y consejo escolar, la gestión de esos recursos podría ser mucho mejor. Quizás no hubiese escuelas que comienzan a hacerse y después se descontinúan por varios años. Quizás habría mayor descentralización de los recursos a las cooperadoras y una inversión más rápida del dinero público que llega al distrito. Bueno, en fin, una mejor gestión de los recursos que es lo que nos proponemos con Esteban Dordoni, Intendente, y con Patricia Bertolino y quien te habla en esta ocasión como consejeros escolares de la nueva gestión que comienza a partir del 10 de diciembre. Ese es el problema entonces por el cual a veces en diferentes instituciones educativas llega un poco más tarde. Por ejemplo, los insumos de limpieza. Bueno, los insumos de limpieza dependen en su gran mayoría del gobierno provincial. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno envía el dinero al consejo y el consejo compra. Pero, digamos, ¿qué ocurrió? Durante la pandemia hubo recursos para limpieza porque era central desde lo sanitario que hubiese recursos en las escuelas. Después, la gestión Kicillof discontinuó la entrega de recursos de limpieza y, claro, las escuelas pedían lo que ya tenían, digamos, lo que se habían acostumbrado que era diario y desde la provincia se decía, digamos, que no iban a mantener ese nivel de envío. Bueno, ahí se generó un pequeño inconveniente. Pero, bueno, ahora igualmente se compraron elementos de limpieza. Creo que ese es un ejemplo en lo que tiene que ver con la coordinación. Porque muchas veces si los recursos no llegan de provincia, bueno, bien puede aportarlos en el municipio vía fondo educativo, porque los recursos de limpieza son necesarios en todas las escuelas. A eso me refiero cuando digo que con una mayor coordinación con el nivel municipal, este tipo de problemas se solucionarían de manera mucho más sencilla. Hablamos también siempre teniendo en cuenta que, bueno, las instituciones educativas que ahora se volvieron a empezar, digamos, que empiezan a estar en su primera etapa, prácticamente, que eran edificios abandonados. Esto si bien viene también de provincia, no es algo que deciden desde aquí, pero digo, me imagino que esto no solamente genera también un trabajo para el consejo escolar importante. Sí, a ver, vamos a poner blanco sobre negro en esto. La gestión de Daniel Scioli, que gobernó de 2011 a 2015, fue la que comenzó, digamos, la que licitó las obras de la secundaria 4, de Calle Charras, de la secundaria 2, y también del Jarnín que está sobre Avenida Antártida. Salto era el único distrito de la región 13 que tenía 3 obras paradas, en toda la zona educativa del norte de la provincia. Bueno, el mismo signo político que hoy retoma las obras fue el que en su momento, con la espiral inflacionaria de 2011-2015, tuvo inconvenientes con las empresas que licitaron y pararon la obra. Bueno, bienvenido sea, por supuesto. Uno empieza, como siempre digo, desde donde el otro dejó, bienvenida sea que se hayan retomado esas obras. También quiero advertir que, por ejemplo, la obra del Jardín 910 de Calle Chaco, de la cual nosotros somos vecinos en consejo escolar, está parada. Y esto se debe a qué? Al espiral inflacionario, al 120% de inflación, que hace que cualquier empresa constructora tenga inconvenientes si se retrasan los pagos, si se demora la llegada de una partida. Ojalá empiecen y terminen las obras. Otros municipios, por ejemplo, Rojas, han hecho jardines maternales con el fondo educativo desde cero a cien. O sea, han terminado la obra con el fondo educativo, justamente. Bienvenido sea que el municipio de Salto también comience a realizar obras con fondo educativo o con fondos provinciales descentralizados a partir del municipio. ¿Quiere decir que se podrían haber hecho antes? Quiere decir que se podrían haber hecho antes, seguro. Con decisión política se podrían haber hecho antes. La idea entonces principal, como ustedes bien dicen, bueno, después del 10 de diciembre, si Dordoni está a la cabeza de la Intendencia, ¿podrían entonces tener un mejor vinculo el consejo escolar con la Intendencia? Así es. El consejo escolar con la Intendencia, y el consejo escolar y la Intendencia con el gobernador, que seguramente va a ser Diego Santilli. Así que allí, digamos, tenemos depositado una esperanza importante en poder gestionar recursos vinculados a educación y desde el territorio tener un vínculo que sea productivo, que sea de respeto además y de reconocimiento al trabajo que el consejo escolar tiene, que es un trabajo totalmente distinto o una forma de vincularse distinta a cómo se vincula el consejo deliberante o a cómo se trabaja en la municipalidad, porque el consejo escolar es un órgano legislativo que gobierna, que tiene también la tarea de ejecutar las obras y los acuerdos que se hacen en las sesiones de consejo. Por lo tanto, es un órgano que muchas veces desde la Intendencia no se termina de entender cómo funciona. Nosotros necesitamos acordar, trabajar en conjunto, aun que seamos de distintos espacios políticos para el bien de la comunidad educativa. Así que esperamos que esa mancomunión y ese vínculo productivo entre consejeros nos permita una buena gestión del consejo escolar desde el 10 de diciembre de este año. Bueno, recordanos, Leo, entonces, a qué lista perteneces, a la cabeza, a quién está esta lista, y vas como precandidato a... A consejero escolar en primer término en la lista que encabeza Esteban Dordoni de Juntos por el Cambio, competimos en la interna de Juntos por el Cambio y en nuestro caso, acompañamos a Santilipose y a la Reta Morales en el orden nacional. Muchas gracias a ustedes.